Cuando recién llegamos, todavía se pescaba bastante, pues sacaban bien pescado, trabajaban bien, les salía bien a los pescadores, pero como a los cuatro años me empecé a dar cuenta de que la pesca cada día iba siendo menos y escuchaba muchos comentarios de los pescadores que tenían que ir muy lejos para traer su producto y gastaban mucho y a veces no les rendía, no les quedaban ganancias. Y como mi esposo trabajaba también de pescador, empezamos a platicar nosotros de que esto un día se iba a terminar y se iban a venir tiempos muy difíciles y no iba a haber el sustento para la familia, para muchas familias de aquí de la comunidad. Entonces se nos vino a la idea de formar una cooperativa de mujeres, entonces decidimos hacer una cooperativa que se llama Mujeres del Delgadito, son puras esposas de pescadores. Entonces empezamos, como quien dice, a hacer todas las gestiones desde cero porque no teníamos los recursos, a pedir apoyo al gobierno y poco a poco fuimos haciéndonos de equipo, nos proporcionaron una poca de semilla, de ostión y ahí vamos, ya ahorita ya tenemos más equipo, ya vendemos ostión. Este, les ayudamos, ellos nos ayudan a nosotros y nosotros les ayudamos a ellos en lo que ellos pueden hacer y en lo que nosotros no podemos hacer, ahí nos acomodamos, pero todos trabajamos. Este, y alternativamente trabajábamos también en la conservación, sembrando mangle y haciendo recorridos de vigilancia, este, trabajamos unos años, varios años con la CONAM, ella nos apoyó y este, y tenemos un grupo como de 20 personas y este, y también nos ayudábamos mucho porque era como un empleo ese también, nos ayudábamos y este, y ayudábamos al sustento de nuestros hogares. Tienen que buscar otras alternativas como la acuacultura de diferentes productos como para ayudarse, para ayudarse pescador porque el mar ya, pienso que ya estaba agotado, se le ha sacado mucho y necesitan dejarlo descansar un poco y ayudarse con otro tipo de pesca. En el trabajo de acuacultura, este, pues empezamos, eh, mi esposo y yo, y otra pareja a trabajar y este, los otros compañeros estaban un poco renuentes porque tenían su trabajo y su señora pues también, este, pero, pero últimamente como ellos también se están dando cuenta de que la pesca ya cada día es, cada día es, es menos lo que pueden sacarle provecho, se están, ya este, ya se están, este, interesando más porque haya ese tipo de pesca, como la acuacultura. Y escucho yo a personas de aquí de la comunidad que dicen que la pesca ya no les está dando su modo de pescar. Necesitan buscar otros métodos para poder subsistir porque ya es desesperante porque hasta ahorita, ahorita en esta temporada que apenas acaba de empezar la langosta, tienen que empezar tres meses y ya, ya no, ya no sacan. Ya muchos están guardando sus equipos para, para ver si el próximo año pueden trabajar otra vez la langosta. Y la temporada termina en, en marzo, febrero. Y ya están guardando sus equipos porque ya no les, ya no es costeable ir a trabajar langosta porque gastan mucho y es muy poco lo que sacan. Yo pienso que la pesca se puede mejorar cuidando, vigilando, este, y vedando por un tiempo los productos para que se reproduzca un poco más y buscando otras alternativas de pesca. Yo pienso que necesitan otro, 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 tipo de trabajo, aparte de la pesca, que haya empleos para los jóvenes. Porque muchos jóvenes, porque muchos jóvenes no pueden ir a veces a estudiar y este, y se casan muy jóvenes y quieren sacarle, hacer lo mismo que sus padres, sacarle al, al mar, este, meterse a pescadores y sacar lo mismo que hacen sus papás, que pescar. Y yo pienso que necesitan empleos, otro tipo de trabajo. Puede ser la conservación, puede ser la acuacultura, este, otro, otro, otro tipo de empleos para ellos. Que son los que, el futuro de, de, pues se puede decir que de todas las comunidades por aquí. Que son los que, el futuro de, pues se puede decir que de todas las comunidades por aquí.